Bueno, me dicen que perdoné a Simón y a Daniel, a mis amigos de Bolesnación, por lo que me hicieron. Pero es que ser vivan dos, o sea, yo los voy a perdonar, pero no ya. Que sufran. Que sufran. Y no me voy a vengar, no me voy a vengar de la mejor manera. Me van a decir inmadura, lo que sea. Y estoy diciendo públicamente que me voy a vengar, porque es que voy a hacer esta venganza pública. Así que guerra avisada. Guerra avisada no mata soldados. Pero esta vez sí les quiero contarles que me siento súper feliz en este momento, porque Diva Duque me invitó hoy a almorzar y a comer. Y me hará un pollo con arepa y yo con sus manos. ¡Hombres! 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 Les tenemos, parece, una noticia a lo bien. De última hora. Pero vean, todo es poco a poco. Ya les voy a contar en mi siguiente historia de qué trata. Pero, parce, se van a irte para atrás. ¡Hombres! ¡Hombres! Ok. Daniela Duque, Maril y yo vamos a tener una cita a ciegas con uno de ustedes. Pero, para eso tienen que cumplir los siguientes requerimientos. Todo este día estábamos armando toda esta idea y estoy comiendo una recua que me diga de Duque. ¡Yay! Porque vamos a hacer esto, pues, como algo muy serio. Sí, muy serio. Ya en un momentito les vamos a decir como los requerimientos que necesita cada una para conocer a su chico. O sea, literal, esto no sé cómo les puedo razonar, pero lo que vamos a hacer es como que una cita a ciegas con un chico que quizás nosotras saldríamos con él en nuestra vida real. Estamos buscando novio. Sí. Exacto. Pero, miren, el primer requisito es que este hombre tiene que tener entre 21 y 40 años. Porque hay unos cuarentones que haga el favor. ¡Que haga el favor! ¡Que haga el favor! Bueno, el otro requisito es que sea divertido, inteligente. Y que sea independiente. Súper importante. Que no viva con nuestros papás. Que no viva con nuestros papás. Para poder hacer parras en la casa de él. Entonces vamos a empezar a recibir hojas de bebida, pero mañana les vamos a hacer un post. Diciendo todos los pasos a seguir. Porque nos vamos de cita a ciegas. Si estás interesado, perdón, escribí. Por favor, gracias. Pues ya en su parte física no importa. De todos los tamaños, de todos los colores. El tamaño importa. Sí. Importa. La estatura, por eso que mía más de... No, pero no. Y si es bajito, pues no importa. O sea, no es el amor. También es el amor. Entonces, como es una cita a ciegas, pues en la primera cita siempre es el hombre. O sea, no siempre, pues, pero en este caso va a ser... El hombre paga. El hombre paga. Ahí sea un café, un helado, lo que sea. Un cafecito, un helado, lo que sea. Y tiene que ser una panela latina. Me encanta. Me encanta lo que lees. María Joaquina, di hola. Saluda a todos. Hola, mi mamita. Mi bebé, mi bebé, mi hermosa. ¿Quién es una marranita tan linda? Ah, dígame. ¿Quién es? En la pizzería de Juanma y vine a visitarlo. Pues, receta que no está. Pero yo dije, no importa. Hay pizza. Entonces, sí, yo, yay. Juanma, lo siento, te amo, pero... Amigos, si ya vieron lo que publiqué de la cita a ciegas, les cuento que la cita es a ciegas porque mis amigas son las que van a elegir con quién voy a salir yo. Yo voy a elegir con quién van a salir ellas. Y ellas no van a saber yo a quién elegir. Entonces, eso es un drama. Ya era. Ok, otra cosa. Estamos buscando novios porque yo quiero batir récord. Buenas. De tener cinco ex en menos de un año. María Joaquina, di hola. Saluda a todos. Dios mío, mi bebé, mi bebé, hermosa. ¿Quién es una marranita tan linda? ¿Ah? Dígame. Quién es? En la pizzería de Juanma y vine a visitarlo. Por receta que no está. Pero yo dije, no importa. Hay pizza. Entonces, sí, yo, yay. Juanma, lo siento, te amo, pero... Amigos, si ya vieron lo que publiqué de la cita a ciegas, les cuento que la cita es a ciegas porque mis amigas son las que van a elegir con quién voy a salir yo. Yo voy a elegir con quién van a salir ellas. Y ellas no van a saber yo a quién elegí. Entonces, eso es un drama. Ya era. Ok, otra cosa. Estamos buscando novios porque yo quiero batir récord. Buenas. Buenas. De tener cinco ex en menos de un año. Yo la verdad lo entiendo. Dios, ¿por qué me castigo con este rostro? Maldito rostro. Maldito. Me traen problemas. Están lindas. Aquí, con mi befo. Una gran pizza. De Domino's. Sí es. No te equivoques. De Domino's, ¿ok? No te equivoques. No te equivoques. De Domino's, ¿ok? Somos muy pudientes. Domino's pizza. Parce, le dije a Melissa, haga el jugo. Ya vengo. Haga usted el jugo que ya vengo. ¿Saben qué hizo? Agua de hielo. Parce, agua con hielo. Agua con hielo. Ese es el jugo. En estos momentos ya pedí el Uber. Ya me voy. Esto es... ¡Lave! ¡La venga! ¡La venga! ¡La venga! ¡Oh! Se me dice así stoposa. Vea todo lo que me tumbó de la ropa. Vea. No, por eso es en serio. ¡Huevón! La toca uno con un huevón ponerse a recoger la ropa. Pues es que ya tiro. Buenos días. Bogotá linda y soleada. ¡Muy bien! Otra vez mis amigos. Estoy en la última Shukon. ¡Ele! ¡Pau! ¡Qué bien! Van a quedar las fotos muy bonitas. Y ya me voy a regresar a México. Unas horas o sogas. Nos vemos pronto. ¿Qué es esa canción? ¡Oh mira! Me estás grabando. ¿What the hell? Me vas a acabar. No sé cómo hablar tan rápido Colombiana Sí, sí, dale Habla más rápido No, creo de colombiana, ¿verdad? La verdad que nos fue muy bien Las fotos están increíbles Gracias, gracias No, mira, me falla Gracias Colombia, ya me voy al aeropuerto Hay muchos videos que quiero preparar para todos ustedes Porque resulta que las dos otras semanas También voy a estar de viaje y todo esto Pero quiero poner más juiciosa Como les conté ayer en Twitter Entonces voy a preparar varios videitos Para mi canal principal También andaba editando los vlogs de Rio de Janeiro Y están súper, súper buenos Eso es lo que quiero que los vean ya Pero es que no me dan las manos O sea, tengo que editar todo al mismo tiempo y no alcanzo Por eso es que ayer en Twitter Por acá les voy a dejar mi cuenta Les pregunté si saben de alguien que pueda ayudarme No sé, que quiera trabajar conmigo Como en todo esto que hago Sería muy cool trabajar con muchos de ustedes También quería comentarles Una idea loca que tengo Los que me siguen hace tiempo Saben que yo cada miércoles Hacía un miércoles de maquillaje Y era fijo Quisiera volver con eso Quisiera volver a maquillarme en Pautips ¿Ustedes qué piensan de eso? Esto es lo más divertido Hacerme las uñas, vean Vamos a imprimir esa piña En la uña Me va a quedar mega, mega quieta Ya les muestro cómo sale Y... ¡Mira que llego! Llegó el rey Llevas, cállate por favor Así me reciben Cállate por favor ¿Cómo estás? Ay no me llames eso, te voy a tirar la cara ¿Qué te ha zapado conmigo? ¿Celito? ¿Celito? Ay perdón Si tú vas a estar todo el día así ¿Me acabas? Celito te enojas por tan poquito Celito Te rías y me hiciste que se ríe pero lo estoy grabando Mierda Celito no, vas a estar todo el día así ¿Celito? Mi medio bebo, dame un bebito En serio, él no está actuando, él está Hace rato y me ignora y todo Y cierra los ojos y hace con la cabeza Como que no, no, no Ven dame un bebito Ven Celito bobo Lo que se va a hacer con la cabeza así es que Como que no, 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 no es un error No, 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 no es un error Celito se va sin cinturón Ay También Como que si te vas dando artículo Vea, hablando de error, ya escucho un error Eso por un lado Y por otro lado Este viernes nos ponemos Bien de fin de semana La canción de este viernes está dura A mí me gusta Mucho Esta semana realmente es como un bonus track Un bonus trap Debería de ir a la pista Debería de ir a la pista Debería de ir a la pista Pero este tío Va Ay, me lloro aquí Me da un pa' de gente Marijasito es muy chica Se puede llegar con la leyenda Pero Tengo miedo ¿Y cómo agarró esto? La canción de este viernes estándar Me da un pa' de gente Como que no Así Claro Debería de ir a la pista Ya Lo Lo Gracias por ver el video.